Su gracia me salvó, su amor me rescató En la cruz me liberó, el precio ya pagó Su gracia me salvó, su amor me rescató En la cruz me liberó, el precio ya pagó La tumba está vacía, Jesús resucitó, es reina con poder La tumba está vacía, Jesús resucitó, es reina con poder Él vive hoy, Él vive en ti, Él vive en mí Él vive hoy, Él vive en ti, Él vive en mí Aleluya, aleluya, la muerte me venció Aleluya, aleluya, el reina con poder Su gracia me salvó, su amor me rescató En la cruz me liberó, el precio ya pagó La tumba está vacía, Jesús resucitó, es reina con poder La tumba está vacía, Jesús resucitó, es reina con poder Él vive hoy, Él vive en ti, Él vive en mí Él vive hoy, Él vive hoy, Él vive en ti, Él vive en mí Aleluya, aleluya, la muerte me venció Aleluya, aleluya, el reina con poder Aleluya, 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 ale Él vive en mí, Él vive hoy, Él vive en ti, Él vive en mí. Aleluya, aleluya, la muerte y la vención. Aleluya, aleluya, el reino con poder. Aleluya, aleluya, la muerte y la vención. Aleluya, aleluya, el reino con poder.